Ahora lo que le traigo no va sin casarse en la rosura Pa' que no pases de agitar tu rica cintura Con sandera va a quitar de la amargura Cintura rincuña de pastuca hasta luna El sol va cayendo hacia acá o en la portada Solo cinco minutos pasan para el camincio Suena entre mis brazos, mejor te toca matar Diga, venga, 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 venga Salgo en vuelo, sin la caída, no se hambre, no venga, ahí quedó Si creía que ya había terminado, vuelva a sandarte La ciudad tenemos aventura Hasta la impacencia que su habitación ya ha acabado Y aunque el día se pasa de fecha, no sé Desmarcando con esta banda la gente se limpa Rebantando la fiesta del día con más de su roche Alta nubes de día que vamos, no para, no para No para, no para, no para, no para No para, no para, no para, no para, no para Mi ropa sabrosa te pone a mozar De cara a po' tu pa' descargar Mi rumba, salosa, te pone a mozar, con el calabruco para descargar Mi rumba, salosa, te pone a mozar, con el calabruco para descargar La rumba de la placa, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Para que esta noche no se andaba, no me tocó la noche en la quinta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!